Tal parece ser que el director Eli Roth tiene una pequeña obsesión con Latinoamérica, ¿eh? ¿Será que su novia chilena, Lorenza Iso, tiene algo que ver con esto? ¿O será por su ahora compadre y socio, Nicolás López? Y es que, bueno, es demasiada coincidencia. Primero que todo fue productor, actor y guionista de la cinta Aftershock basada en el terremoto de Chile que obviamente fue grabada en este país. Y como que algo o alguien le quedó gustando, porque ahora nuevamente se encuentra rodando en Chile, Knock Knock, una película de terror protagonizada por Keanu Reeves. Y ahora resulta que se encuentra promocionando su película de caníbales, The Green Inferno. Esta vez no es grabada en Chile, sino en Perú, pero sí con muchos miembros del elenco de Aftershock, que todos son chilenos. Denle un vistazo al teaser. ¿Ya empiezan a ver un patrón aquí? Chile, Chile y más Chile, señores. The Green Inferno se estrena en cines el 5 de septiembre. Y recuerda que para las últimas noticias del mundo del entretenimiento, quédate aquí en PartyLatino.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.